Ha pasado tanto tiempo Desde aquel triste adiós Y no sabes cuánto sufre por ti mi corazón Y por más que busco yo no encuentro la razón Y me pongo a pensar que sin mí estás un poco mejor Desde que te perdí mi vida se ha vuelto gris Y cómo le explico a mi corazón que ya no estás aquí Desde que te perdí mi vida se ha vuelto gris Y cómo le explico a mi corazón que ya no estás aquí Mi amor Y oye cómo suenan Chicos, tormenta Quisiera evitarlo pero esa fue tu decisión Pero cómo podré olvidarte si me robaste el corazón Desde que te perdí mi vida se ha vuelto gris Y cómo le explico a mi corazón que ya no estás aquí Desde que te perdí mi vida se ha vuelto gris Y cómo le explico a mi corazón que ya no estás aquí Desde que te perdí mi vida se ha vuelto gris Y cómo le explico a mi corazón que ya no estás aquí Desde que te perdí mi vida se ha vuelto gris Y cómo le explico a mi corazón que ya no estás aquí Mi amor Mi amor